¿Te parece que la vida muchas veces pareciera ser sin sentido ni propósito, en un ir y venir rutinario? Sin embargo, tú hoy puedes tener un encuentro real con Jesús. Date la oportunidad de recibirle y abrazar la esperanza. Ábrele tu corazón. Aquí inicia un encuentro con Jesús. ¡Gracias! Y la familia se nutre, la familia se fortalece, se hacen cercos de seguridad porque son cercos de amor, el amor de Cristo. Estamos contentos de poderte acompañar en toda la República de Panamá y el mundo entero también, a través de la transmisión en Internet y no solo por radio, en las frecuencias de visión global, como lo son la 90.1, en Chiriquí y la Comarca Ove, los 98.1 para Bocas del Toro, nuestros amigos en Veraguas, Los Santos, Herrer y Cocle, en la 95.1, así también en Darien, en la 91.1 FM Estéreo, todas estas frecuencias mencionadas. Nuestros amigos ahí en Ciudad Capital y Colón también pueden recibir la transmisión a través de YouTube, en nuestro canal Visión Global Media. Te pregunto, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? Recibirás contenido enriquecedor para tu crecimiento y fortalecimiento espiritual. Así que recuerda, búscanos en YouTube Visión Global Media y activa la campanita para que recibas la notificación cuando estamos transmitiendo en vivo, así como hoy. ¿Sabes? Entonces, vamos a hacer un ejercicio en estos momentos y vamos a tomar nuestros dispositivos móviles y vamos a compartir de inmediato, de inmediato, con nuestros amigos, nuestros contactos, el enlace de esta transmisión. Vamos a hacerlo rápidamente, no te va a tomar mucho tiempo. Buscas allí, ¿verdad? En YouTube, copiar el enlace y directamente lo envías a tus contactos y así estarás viralizando este poderoso mensaje. No estarás siendo mezquino. Lo bueno se comparte. Y qué mejor forma hablar de Cristo y compartir de su amor. Entonces recuerda compartir este mensaje ya. Y quiero también motivarlos a que estén con nosotros en tiempo de oración. Hoy tendremos un invitado especial en tiempo de oración. También estaremos cantando en breve nuestro canto tema titulado Mi Encuentro con Jesús. Así que recuerda, nuestra línea de contacto para que nos escribas puede ser en el recuadro del chat ahí en YouTube o puede ser enviándonos mensajes de texto por WhatsApp. El número de WhatsApp es 6940-5252. 6940-5252. Nosotros estamos para servirte. Deseosos de recibir esos mensajes, esos motivos y solicitudes de estudio de la palabra. Entonces, vamos a invitar a la sala a José Loza. José Loza es el responsable del Departamento de Media de tu radio, Visión Global. Así que José hoy nos estará acompañando en este tan significativo momento, tiempo de oración. José Loza, bienvenido, brother, a este Encuentro con Jesús. Por favor, acompáñanos, dirígenos, preséntanos ante nuestro Dios Todopoderoso y Soberano del Universo. Después de la oración de José, estaremos cantando en familia con mucho gozo, junto con Izmir y Rebeca, Mi Encuentro con Jesús. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales. Visión Global Media con un contenido de esperanza. Un saludo, querido amigo, que me escuchas en este día. Es un placer para mí dirigirme a ti, saludarte e invitarte a que podamos tener una pequeña palabra de oración. Inclinemos el rostro. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, queremos darte gracias por todos estos días de campaña que hemos tenido. Gracias por aquellas personas que han sido alcanzadas con estos mensajes. Gracias por todas las personas que tienen la disposición también de llevar ese mensaje, compartirlo a otras personas. Repartir ese link para que más personas puedan conocer el mensaje que tú tienes preparado. Bendícenos Señor, ayúdanos a que podamos terminar esta campaña de la mejor manera, de una manera exitosa. Dale las palabras al Pastor Carlos Díaz para que no sea él el que hable, sino que sea tu palabra, que sea con él, que sea él el que dé tus palabras y que todo sea de acuerdo a tu divina voluntad. Bendícenos Señor, una vez más lo pedimos, quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quería acercarme y poderlo encontrar, si solo pudiera su manto tocar. Todos los demás datos, amén. Tengo esperanza, Él me puede sanar, aun cuando me acusan, me perdonarán. Mi vida lo busca, en mis sueños está, todo dejaría rendida a sus pies. Mi encuentro con Jesús, mi encuentro especial, me llena de su paz. Aquí yo quiero estar, en medio del calor, yo tengo su agua viva. Me quita el dolor, y me cura la herida. Mi encuentro con Jesús. Mi encuentro con Jesús. Pues con su justicia, me aparta del mal. Mi encuentro con Jesús, mi encuentro especial, me llena de su paz. Aquí yo quiero estar, en medio del calor. Yo tengo su agua viva, me quita el dolor, y me cura la herida. Mi vida rescata, Él la quiere salvar. Y si Él me envía, con gusto yo iré. Mi encuentro con Jesús, mi encuentro especial, me llena de su paz. Aquí yo quiero estar, en medio del calor. Yo tengo su agua viva, me quita el dolor, y me cura la herida. Mi vida rescata, mi vida rescata, y me quiere salvar. Y Él me quiere salvar. Y si Él me envía, con gusto yo iré. Con gusto yo iré. Me encuentro con Jesús. Mi encuentro con Jesús. Gloria a Dios por el canto. Gloria a Dios por el momento de oración. Muchas gracias, José, por darnos la oportunidad de estar ante el Padre mediante la oración, y también con tu compañía, dirigiéndonos en este momento especial. Saben, queridos amigos, en esta semana hemos tenido poderosos encuentros con Cristo. Hemos visto, a la luz de la Palabra, esos milagros extraordinarios que el Maestro de Maestros, nuestro Salvador, ha realizado. Hoy, el tema se inspira en el capítulo 8 de San Mateo, pero en los versos 18 al 22. Me llama la atención el verso 19. Dice, vino un escribe y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Has querido también seguir a Jesús? ¿Alguna vez por tu mente ha pasado el deseo, el anhelo, o la disposición de seguir a Jesús? ¿Qué tal si Jesús te dice, mira, quieres seguirme? Pero debes pasar, cumplí con ciertas condiciones. ¿Y sabes cuál es la condición? Dice el verso 22, sígueme, deja que los muertos entirren a sus muertos. Esa fue una respuesta en base a una excusa que alguien le presentó. ¿Qué te parece? Es como confuso, ¿verdad? Pero bueno, no es mi propósito ahondar en el asunto, sino invitar al Pastor Carlos Díaz para que sea él como instrumento del Espíritu Santo que presente este tema y pueda ayudarnos a comprender el tema para hoy titulado, Jesús pone a prueba a los que quieran seguirlo. Así que, antes de escuchar al Pastor Carlos, queremos también darle la bienvenida a nuestra adoradora de esta semana, Denise Chávez. Muchísimas gracias por apartar este tiempo y acompañarnos en un encuentro con Jesús. Escuchamos la música especial que nos trae Denise y luego tendremos la presentación de la palabra con el Pastor Carlos Díaz. Gracias. 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 ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos un día más a nuestro estudio titulado Un Encuentro con Jesús. Esperando que cada día verdad pueda ser de bendición para tu vida al conocer más acerca del plan de salvación de Cristo Jesús. Vamos a orar para iniciar el estudio de esta hora. Gracias. Querido Padre. Gracias. Querido Padre, gracias por mostrarnos cada día cuál es tu voluntad. Por mostrarnos lo importante que es tener un encuentro con Cristo. Por mostrarnos Dios cuánto nos amas. Y en esta oportunidad poder tener esa alternativa de buscar a Jesús y experimentar la salvación que Él sólo puede ofrecer. A abrir tu palabra, bendícenos y háblanos en Jesús. Amén. Muy bien amigos, Jesús pone a prueba a todos aquellos que quieren seguirle. Por eso en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22, dice así. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado a la multitud. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierra a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8, 18 al 22. En este texto, apreciados amigos, encontramos la experiencia de dos personas que tienen un encuentro con Jesús. Así como Él quiere que tú lo tengas. El primero es un escriba que quería seguir a Jesús. Dice el verso 19, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dice este hombre dirigiéndose a Jesús. Este escriba decidió seguirlo después de ver los grandes milagros que hizo Jesús. Él había curado a un leproso ya. Había sanado al criado del centurión. Había curado a la suegra de Pedro. Y ya vimos que Jesús había libertado por el poder de su palabra a muchos endemoniados que se encontraban en ese lugar. En fin, todo eso tocó profundamente el corazón del escriba. A pesar de que los escribas eran hombres intelectuales y no se dejaban llevar por la emoción, los milagros de Cristo fueron tan impresionantes que tocaron los sentimientos del escriba. Y en eso encontramos la acción de la decisión de este hombre. Él no lo pensó dos veces. Dijo en el versículo 19, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Sin embargo, Jesús que conoce todo, que ve el fin desde el principio, que conoce hasta los pensamientos más íntimos del ser humano, sabía que la decisión de ese escriba no era verdadera. ¿Qué te parece? No era una decisión consciente. Estaba movido e impresionado por los actos milagrosos que Jesús había operado a través de las historias que hemos visto. Su decisión era de arena, podemos decir. En poco tiempo, esa decisión iba a desaparecer. Por eso, para probarlo, Jesús le dice, ¿Tú quieres seguirme? Muy bien. Pero quiero que sepas, versículo 20, que hasta las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido. Mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué te parece, amigo y amiga? El resultado, ¿sabes cuál fue? Que ese escriba dio media vuelta y se fue. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Tal vez tú ya tomaste la decisión de seguir a Jesús. Ya has abierto el corazón y aceptado a Jesús como tu salvador personal. Ya has expresado tu deseo de pasar por la experiencia del bautismo. Pero debes tener la seguridad de que tu decisión no es simplemente el fruto de la emoción del momento. Sí, debes estar seguro de eso. Aquel hombre que decidió seguir a Jesús dio media vuelta y se fue. Cuando vio las dificultades que el Maestro le presentó, nunca más tenemos verdad registro de ese escribo en la Biblia. No aparece más, no aparece en acción. Ahora, la pregunta que yo te hago en esta hora. ¿Qué debes hacerte o qué debes preguntarte? ¿Cuáles son los motivos que te están llevando a Jesús? Hay muchas iglesias que predican sobre milagros. Hacen milagros, hablan de milagros y están llenas por los milagros que se hacen. Es que los seres humanos hoy corren detrás de los milagros y de cosas impresionantes. La pregunta es, ¿cuál es la motivación por la cual estás queriendo seguir a Jesús en esta hora? ¿Estás esperando solamente milagros? ¿Cosas impresionantes, cosas milagrosas? ¿O como el leproso que vimos en el primer capítulo, estás viniendo para adorar a Jesús? Independientemente de si realiza milagros o no, lo estoy siguiendo por esa razón. ¿Estás yendo a Jesús para entregarle tu corazón? Esta es una pregunta que debes responder antes de pasar por la experiencia del bautismo. Él dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero cuando Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza, el hombre rápidamente desapareció. Interesante, ¿no? La vida cristiana está llena de dificultades, sí. Cuando tú decides seguir a Jesús, muchas veces los seres más queridos, sí, tu familia te va a dar la espalda. A veces tendrás que perder el empleo por seguir a Jesús, sí. Conozco muchos esposos que perturban la vida de la esposa cuando ésta decide seguir a Jesús. Conozco muchos hijos que tienen vergüenza de los padres cuando éstos deciden seguir a Jesús. Y conozco también hijos que son perseguidos por sus padres porque decidieron seguir a Jesús. Amigos que me escuchas, amigos que antes llenaban tu casa los domingos para comer un asado, beber una cerveza, hoy que entregaste tu corazón a Jesús no estarán más. Te van a dejar, te van a abandonar, pensarás que estás loco, que te estás engañando. Te van a ridiculizar porque andas con la Biblia. Sí, te vas a encontrar con esa situación, pero yo te digo en esta hora, no tengas miedo. Esos amigos tal vez nunca lo fueron. Fueron amigos de la carne y de la cerveza, pero no amigos tuyos. En compensación, tú que estás entregando tu corazón a Jesús, tú que vas a pasar por la experiencia del bautismo, estás ganando una familia mundial. Sí, estás ganando una familia mundial. En la iglesia adventista somos más de 21 millones de miembros en el mundo entero, en más de 213 países diferentes. Si vas a Japón, vas a encontrar hermanos adventistas que piensan y creen como tú y alaban al mismo Dios. Si vas a Argentina, encontrarás también hermanos con la misma fe. Si vas a Perú, a Bolivia, Estados Unidos, Islandia, Gran Bretaña, Alemania, España, donde vayas, vas a encontrar una iglesia adventista que espera a Cristo y que guarda el sábado del Señor. Vas a encontrar siempre una familia con los brazos abiertos, una familia esperándote, una familia para animarte y decirte que Jesús está por venir. Algunos comentaristas bíblicos afirman que el escriba de nuestro estudio de hoy fue Judas y que a pesar de eso lo siguió, pero no tenemos pruebas bíblicas ni históricas para afirmar que esto fue así. Lo que podemos ver es que este hombre quería seguir a Jesús por intereses terrenales. Quería un buen sueldo, quería salud, quería dinero, quería bendiciones. Pensaba solamente en las cosas que podía recibir de Jesús. En ningún momento pensó en las cosas a las que tenía que renunciar por causa del Maestro. Interesante, ¿te suena familiar? Y quizás te preguntarás, ¿cómo es la vida del cristiano? Pastor, ¿cómo es la vida del cristiano? Bueno, yo te respondo en esta hora. La vida del cristiano es una vida de entrega, es una vida de sacrificio y de renuncia. Pero en compensación, la paz que Cristo coloca en el corazón no tiene precio. Y las personas que ya pasaron por esa experiencia pueden contarte lo que significa vivir la vida con Jesús. Sí, una vida impresionante y extraordinaria. Otro incidente menciona el texto que comienza con el versículo 21 de Mateo capítulo 8. Dice así, ¿verdad? En este otro caso hay un discípulo que quiere seguir a Jesús, pero él dice, primero voy a sepultar a mi padre y después te seguiré. El pensamiento bíblico no es el hecho de que sepultar al padre esté bien o mal. No, claro que está bien. Tenemos el deber cristiano de preocuparnos por nuestros padres. Pero el pensamiento en cuestión aquí es la disculpa de ese discípulo para aplazar la decisión. Con toda probabilidad, el padre gozaba aún de buena salud y el tiempo de su muerte estaba en un futuro indeterminado. Si el padre de este hombre no estaba muerto, sino perfectamente vivo, las palabras de Cristo deben entenderse en forma figurada y no literal. Es probable que el pedido de este discípulo lo que pretendía era, ¿verdad? Querer seguir a Jesús, pero poniendo una excusa para no seguirle en un intento de postergar el momento cuando sería necesario dejar todo a fin de seguirle. Si el padre ya hubiera estado muerto, es muy poco probable que Cristo, ok, oídase bien, hubiera mandado a descuidar lo que aún hoy en las tierras bíblicas es considerado como uno de los más sagrados deberes de un hijo. Además, en lugares de climas cálidos, los muertos son enterrados con premura y si el padre de este hombre ya hubiera muerto, difícilmente el hijo habría estado escuchando a Jesús. Evidentemente, tanto el hombre como Jesús se estaban refiriendo a la muerte futura del padre, ¿ok? ¿Tenemos claro el concepto? Así como el primero tenía exceso de entusiasmo, el segundo tenía exceso de cautela. Es como si le hubiera dicho a Cristo que yo quiero seguirte Jesús, pero que no podía hacerlo mientras su padre viviera. ¿Qué les parece? Y si Cristo le hubiera respondido en esencia que reconocía plenamente la obligación de un hijo para con su padre, pero que debía hacerle notar que la obligación para con el reino de los cielos era más importante aún que la otra. Las demandas del evangelio, queridos amigos, trasciende la de los lazos familiares. No se trata de que esos lazos disminuyan en lo más mínimo, sino que no deben constituirse en una excusa para no hacer caso al llamamiento de Cristo, a su servicio y a la salvación, porque Cristo te está llamando. Pero a veces ponemos por excusa a la familia y a lo largo de la historia ha habido hombres que escucharon el llamado del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Han escuchado la voz de Dios que estaba llamándoles, invitándoles a seguir a Jesús definitivamente? Y tal vez en este momento tú mismo estés sintiendo el llamado de entregar tu corazón a Jesús, de prepararte para su regreso, porque estás viviendo en el fin de los tiempos. Estás viviendo la experiencia que te dice que Cristo viene y cuando tú contemplas todo lo que está sucediendo a tu alrededor, la delincuencia, la violencia, las guerras, los terremotos, las hambres, las pestes, todo es evidencia, amigo y amiga, de que Cristo está regresando. No hay mucho tiempo para perder y tú lo sabes, sientes al Espíritu de Dios llamándote, pero te resistes, no quieres, no quieres aceptarlo, aplazas la decisión como aquel discípulo, tengo que enterrar a mi padre, dijo él. ¿Serás que estás haciendo lo mismo? Voy a entregar mi corazón a Jesús cuando me jubile. Cuando yo me gradúe de la universidad, entonces le voy a entregar mi corazón a Jesús. Cuando yo me case, le entrego mi corazón a Jesús. Cuando yo crezca, cuando sea más viejo, cuando sea un adulto, cuando esto, cuando aquello, buscando excusas por doquier para entregarle nuestra vida a Jesús. El ser humano, amigo y amiga, vive inventando disculpas para no entregarle su corazón a Jesús. El ser humano vive inventando excusas para no entregarle su vida a Jesús, pero la invitación de Jesús es hoy, hijo mío, verdad, no tardes, entrega tu vida a mí. Hoy tiene que ser ahora el Espíritu de Dios, está trabajando en tu corazón, en este momento y es ahora cuando tú tienes que decidir. Este es el momento de tu decisión, es el momento de no postergar la salvación que Cristo te está ofreciendo. Acepta a Jesús. ¿Saben qué hizo Jesús? Le replicó a aquel hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. A primera vista, esta declaración parecería ser un tanto dura, pero ¿sabes qué? No es así. Cuando se le entiende dentro del contexto del tiempo, cuando fue hecha, nosotros vamos a entender, como ya fuera señalado en el versículo 21, que estas palabras, en parte figuradas, en vista de que con toda probabilidad el Padre aún vivía, y el momento de su muerte estaba en un futuro indefinido, lo que Cristo podría haber estado diciendo era que los muertos espirituales debían enterrar a los muertos literales. En el caso de este hombre, existía el peligro de que la postergación lo despojara de sus buenas intenciones y le resultaría de mayor provecho romper con sus anteriores relaciones mientras estaban predominando en el que cosa, los impulsos correctos. El cristiano amigo y amiga, sobre todo el que quiera servir en la causa de Cristo, debe actuar prontamente cuando Dios está impresionando tu corazón. Sí, este es el momento, es el ahora. Discerniendo el carácter de este hombre, Cristo le presentó para su consideración el cuadro del cambio fundamental que debía haber en su vida si había de ser un discípulo de éxito. Eso fue lo que le presentó Jesús. Tenía que dar a las cosas más importantes el primer lugar. ¿A qué le estás dando el primer lugar en esta hora? Él tenía que relegar las no esenciales a un segundo plano, de menos importancia, lugar secundario. La respuesta de Jesús a su pedido tenía el propósito de estimularlo a la acción y que era hacer lo mismo contigo también. Si Cristo hubiera invertido el consejo que le dio a estos dos que querían seguirle, que quería tener un encuentro con Él, hubiera sido completamente inapropiado. ¿Sabes por qué? Porque Él hubiera estimulado al escriba a seguir su inclinación natural de actuar sin considerar debidamente el resultado de su decisión. Y el segundo, lo hubiera instado a demorar la acción, sí, posterga, no importa, anda y ve, ok, de acuerdo a su propia inclinación. ¿Sabes por qué Jesús lo hizo así? Porque Jesús no estaba hablando en contra del Padre muerto de este discípulo. Lo que estaba diciendo era, deja las cosas de esta tierra, por favor, deja de pensar solamente en tu trabajo, deja de pensar solamente en tus estudios, deja de pensar solamente en las cosas terrenales, ¿sabes por qué? Porque las cosas de este mundo son pasajeras y finalmente desaparecen. Piensa en mí, dice Jesús, piensa en la vida eterna. No pienses en los 40 años que vas a vivir en esta tierra, si tienes ese privilegio. Este es el momento de tu decisión. ¿Ya lo viste anteriormente? Jesús ya pagó el precio. Él está dispuesto a hacer maravillas en tu vida, pero no hará nada si no le entregas el corazón y no tomas tu decisión por Él. Yo te pregunto, ¿te gustaría levantarte y expresar tu deseo de pasar por la experiencia del bautismo, de aceptar a Jesús? ¿Sí? O tú dirás, pastor, no, todavía no porque yo bebo alcohol. Pastor, todavía no porque todavía yo fumo. Eso también tiene solución. Todo tiene solución para Jesús. Nada es motivo para aplausar la hora de entregarle tu corazón a Jesús. No busquemos excusas. No busquemos excusas. Jesús sigue invitando. Jesús sigue llamando. Jesús sigue pidiendo que tengas la experiencia de la salvación en tu vida. ¿Qué excusa vas a ponerle a Jesús en esta hora? ¿Qué impedimento vas a buscar como le escriba y este joven que quería enterrar primero a su padre mientras todavía estaba vivo? ¿Cuál va a ser tu decisión en esta hora, amigo y amiga? Jesús te invita a tener un encuentro con Él. Jesús te invita a seguirlo. Jesús te invita a tener una experiencia maravillosa y transformadora con Él. ¿Le aceptarás en esta hora? Tú que estás allí en tu casa. Tú que estás allí en tu auto. Tú que vas en el bus. Tú que estás, verdad, te escuchando a través de tu celular. ¿Cuál va a ser tu decisión en esta hora? ¿Le vas a decir a Jesús, Jesús, sálvame? Jesús, quiero tener un encuentro contigo. Jesús, yo quiero aceptar el plan de salvación que tú ofreces a mi vida. ¿Cuál va a ser tu respuesta para Jesús? Yo quiero terminar en esta hora hablando por ti. para que tú puedas tomar la mejor decisión de tu vida y tú puedas tener con Jesús ese maravilloso encuentro y al estar con Él puedas experimentar la salvación que sólo se obtiene en Cristo Jesús. Oremos, amigos. Querido Padre, en esta hora queremos poner en tus manos de amor a los amigos y amigas que están escuchando el mensaje en esta hora. Puede ser que estén en un auto, puede ser que estén en su cuarto, puede ser que estén en su casa, puede ser que estén en una oficina en esta hora. No sé, mi Dios. Tú sí sabes en qué condición se encuentran sus vidas. Tú sabes cómo está en Dios, su familia, y tú sabes cómo se siente esa persona en este momento. Yo te pido, amigo Espíritu Santo, que tú sigas tocando esos corazones. Tú sigas invitándoles a tener un encuentro con Jesús. Tú sigas llamándoles para poder tener esa experiencia maravillosa, de poder relacionarse contigo y de esta manera encontrar lo lindo y maravilloso que es Jesús en nuestras vidas. Concédeles ese privilegio, dales esa linda oportunidad y que ellos puedan aceptar para tu honra y tu gloria. En Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, amigos. Llegamos al final de nuestro encuentro por hoy. A Dios gracias por su palabra. A Dios gracias por su mensaje y por utilizar, ¿verdad? A siervos como el Pastor Carlos para que compartan con nosotros estas hermosas verdades. Querido amigo, apreciada familia que estás con nosotros en esta transmisión. Si tienes algún motivo especial de oración, si tienes alguna solicitud de estudiar, de profundizar en la palabra, por favor escríbenos. No te quedes con las dudas. Escríbenos un mensaje. Déjanos el mensaje a través de WhatsApp. Recuerda nuestro número. más 507-6940-5252. 6940-5252. Estamos esperando tu mensaje. Estamos esperando tu invitación para que compartamos de una manera más personal, más íntima la palabra y así poder prepararnos para el glorioso encuentro cuando Cristo venga. ¿Sabes? Quiero una vez más felicitar a todos los amigos que nos acompañan a nivel nacional por darnos el permiso de estar con ustedes allí en casa, de estar con ustedes en el trabajo o de estar con ustedes durante el viaje que realicen mientras participamos de esta transmisión. Recuerda, es una transmisión a través de la radio Visión Global con sus frecuencias y de igual forma a través del canal en la plataforma de YouTube. Nuestro canal es Visión Global Media. Por ende, quedará grabado, quedará guardado y podrás ver la transmisión cuantas veces necesites escuchar el mensaje. Así quedarán todas estas series quedarán grabadas allí para que puedas revisar el material y puedas compartirlo también con tus seres queridos, con tus amistades, compañeros de trabajo. ¿Te parece? Así que, vale la pena. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que pueda notificarte cuando estemos al aire. Bueno, es todo por hoy. Te esperamos mañana en nuestro último mensaje, en nuestro último encuentro aquí a través de esta transmisión. Que Cristo te acompañe, su Santo Espíritu sea contigo y Dios te bendiga, te proteja y te ayude a seguir avanzando y viviendo un día a la vez, gozándote en su misericordia y su gracia cada segundo. Así como el palpitar de nuestro corazón, así como el respirar de nuestros pulmones. bendiciones para todos. ¿Será? Hasta la próxima. ¿Te parece que la vida muchas veces pareciera ser sin sentido ni propósito, en un ir y venir rutinario? Sin embargo, tú hoy puedes tener un encuentro real con Jesús. Gracias por vivir esta experiencia con nosotros. Esperamos haya sido lleno de la paz y la esperanza que ofrece un encuentro con Jesús. Que Dios te bendiga.